Luego del violento fin de semana de protestas y actos vandálicos que ha cobrado la vida de más de una decena de personas, los chilenos intentan regresar a la calma. Una hora después de que concluyó la restricción, cientos de personas comenzaron a salir a las calles semivacías de Santiago y otras ciudades chilenas, para retomar sus actividades cotidianas, aunque las clases en las escuelas siguen suspendidas. Por su parte, el transporte público trabaja de manera parcial, debido a los daños e incendios provocados en diversas estaciones y trenes, estimados en unos 300 millones de dólares. En respuesta a ello, el gobierno presentó un plan de contingencia que incluye el despliegue adicional de autobuses del Transantiago en las principales avenidas y taxis que trabajarán como colectivos. Aunque esta mañana todo era un caos, por lo que muchas personas se desplazan a pie. Pese a la aparente normalidad que se observa en diversos sitios, la terminal de autobuses San Borja estará cerrada hasta nuevo aviso, mientras que las terminales Sur y Alameda funcionan de manera parcial. Asimismo, el caos también se registra en los aeropuertos de Eloa, en la región de Calama y Andresa Bella, en Antofagasta, debido a que decenas de vuelos fueron retrasados por hasta cerca de cinco horas. La presencia de militares es evidente, debido a que el toque de queda fue violado de manera parcial por algunos manifestantes, lo que ha generado que en localidades como la región de Valparaíso se encuentren desplegados más de 1.800 efectivos de la Infantería de Marina y se confirme el toque de queda por una tercera noche.